Muy bien y agremiados al Colegio de Arquitectos Chiapanecos continúan con el diseño de nuevos bioparques en la entidad, así también con el compromiso de reforestación en cada uno de ellos. Cinco son los bioparques que hasta el momento han concluido los agremiados del Colegio de Arquitectos Chiapanecos en la ciudad capital, entre ellos Jardines del Grijalva, dos en Condominio San Juan, Las Torres y Canteras. En cada uno de ellos se mantiene un sistema de reforestación, así como cohesión social, donde los vecinos se apropian de cada uno de los espacios públicos. Nosotros lo que intentamos es generar nuevas dinámicas económicas y de integración social. Estamos hablando de la integración de jóvenes, de niños, personas adultas, personas de la tercera edad, en un espacio común, en un espacio que ellos pueden disfrutar también de la naturaleza, tener contacto al aire libre y en algunas zonas, en algunos parques que se reactivó económicamente la venta de productos locales. Si han cuidado los espacios públicos, o sea, no están destruidos, quiere decir que a la sociedad le está gustando esos ejercicios. Y en un momento dado, bueno, vemos que hay apropiación del espacio público, porque ya vemos algunos aditamentos o elementos que ellos mismos están conjugando para tener mayor convivencia. En breve, buscan la intervención de nuevos bioparques en la ciudad, así como en el municipio de Arriaga. El recurso puede ser una mezcla de aportaciones, puede aportar el municipio, empresas privadas, donaciones también de personas. Entonces, es como la conjunción de todo eso, concentrado en una aportación que redunda en beneficios sociales. Tenemos ya el proyecto y se está empezando a ejecutar el bioparque de la vida, que es Henry Dunant, que es de la Cruz Roja, en el Libramiento Norte. Ahí solo se ha hecho la pura reforestación. Estamos en la búsqueda de los recursos para que se hagan las cuestiones de infraestructura. Los agremiados del Colegio de Arquitectos invitan a unirse a los comités de barrios de las colonias y fraccionamientos para mantener y cuidar dichos espacios. Alfredo Gómez, 10 Noticias. Bueno, pues hay que sumarse a esta noble causa que nos beneficia a todos, sin distingo alguno.